Vamos a ver por qué no funciona generalmente, y esta es la última parte de la charla, un inhalador. Es porque no se usa adecuadamente. Entonces les pregunté cuál es la forma más efectiva de usar un inhalador estándar, que es el MDI o microdosificador en asma bronquial, en un adulto adolescente. Varios respondieron, no sé, uno dijeron dentro de la boca y otro se odio de la boca. No, la forma más efectiva es con aerocámara. Y no les voy a decir por qué, o sea, y les voy a decir, pero no más adelante, cómo y por qué. Entonces, el cuarto paráigrafo que quiero erradicar es este, ¿no? Es que el trabajo del médico cuando ve un paciente con asma debe terminar solamente escribiendo la receta del córtico inhalado, la receta del sabutamol o a la previsora si está en crisis, ¿no? No, ahí no debe acabar. Como les mencioné cuando vimos, repasamos los seis pasos de la prescripción razonada en manejo de asma, este es el cuarto paso. El quinto paso acá es muy importante que es dar instrucciones. Entonces, vamos a ver este video. Entonces, este es el grado extremo de no usar bien el salbutamol, el inhalador. Hoy les voy a presentar casos, más adelante casos reales. Estas son todas las formas que tenemos acá en el Perú de usar medicamentos inhalados. Que es este el estándar, que es el MDI. Esto es solamente en inhaladores de marca, solo en tiotropio. Esto es el inhalador que les digo que es combinación de U de sonida con formoterol. La marca es Invicor. Pero este es un turbohaler que no necesitas coordinar el disparo como si en el MDI. Acá es un inhalador de polvo seco. Lo único que se hace es girar esta rosca. La dosis se carga con un clic y lo único que tiene que hacer el paciente es ponérselo en la boca y aspirar. Nada más. Y esto es algo similar, se llama DISCUS. Como ven acá, esto es combinación de salmeterol con flútica zona. Es similar, ¿no? La dosis acá se carga no girando esto, sino se carga con este palanca, ¿no? Esta palanca se jala y se carga la dosis y lo que tiene que por acá es aspirar, ¿no? Esto también no necesita coordinación y es una forma, digamos, más efectiva de aprovechar el medicamento, ¿no? Porque van a ver que el inhalador no se usa adecuadamente y van a ver evidencias en otros países, inclusive. Esto es una paciente. La paciente me permitió firmarla para usarla en términos docentes. Entonces, es una paciente que vimos por primera vez, venía de, no me acuerdo si de emergencia o de otro consultorio, que era asmática y le recetaron, van a ver ahí el inhalador, es un seretide, pero en MDI. Es lo que vieron en esa salmeterol flútica zona de marca, ¿no? Ojo, ¿no? Y eso no lo dan por sí, ¿no? La paciente la compró. Y le dijeron úselo. Pero me vino a mí a consultorio, ese es un consultorio de Loaiza, porque seguía con síntomas. Ya, miren, un mes, ¿no? Y entonces lo que hice primero fue evaluar cómo usaba el inhalador. Entonces van a ver, y si pueden escuchar un poco mi voz y la de ella, este... Pero lo que quiero que vean es el inhalador. Enfoquen su vista en el inhalador. ¿Vale? ¿Qué observaron en el inhalador? Espero que hayan podido ver el video bien. Tiene una fuga. No, no es una fuga. Todo salió por la nariz. Sí, casi todos son partes, salió en la nariz. La señora lo usó en la boca de frente, ¿no? Y vieron que se escapó primero cuando disparó al inicio por encima del inhalador. Acá, ¿no? Usemos este ejemplo. Por acá, esto es un tubo abierto, ¿no? Acá hay aire, ¿no? O sea, si uno sopla por acá, por acá sale aire. Entonces, si yo soplo, lo que yo disparé de la boca va a salir por arriba. Pero lo interesante, además, que pasó es lo que dice Fátima, ¿no? También, ya, lo poco que se quedó en la boca lo botó por la nariz, ¿no? Entonces, como dice Dorothy, nada de medicamento ingresó a donde debe ingresar, que es a los bronquios. Entonces, y eso no hay forma de saberlo si no es haciendo que el paciente demuestre o nos demuestre cómo usa el inhalador. Y esto ya está estudiado. Esto es varios estudios cross-sectional y randomizados. Y acá evalúan cómo se usa el MDI, el MDI con espaciador o aerocámara. El resto de inhaladores, tubo Haller, Discus. Esto no tenemos acá. Y acá esto es la frecuencia de errores con cada dispositivo. Y si ven acá, lo que usamos nosotros más frecuentemente son el MDI, sea solo o sea con aerocámara, miren, sin aerocámara tienen 87% de errores en estos estudios y acá casi 90% de errores. Y en algunos estudios llegan hasta 100%. Entonces, si el inhalador se usa incorrectamente, obviamente el paciente no va a mejorar. Y si usa el inhalador con espaciador, el error baja a la mitad. Todavía hay. ¿Por qué? Porque el paciente puede hacer lo mismo. Si hace lo mismo, si el inhalador lo dispara en la aerocámara y el paciente no aspira, sino sopla, va a salir igual. O como vieron, como salió la señora cuando hizo la, por arriba, ¿no? Entonces, puede con el espaciador también usarse mal, sí, pero menos frecuentemente. Y similar por ahí con el tubo Haller, con el Discus, acá 60%. Es menos. Pero el MDI en la boca es pésimamente usado. Y ahí lo han visto simplemente en una paciente. Todos los pacientes que yo veo con asma, no les voy a poner acá videos porque no grabo a todos, porque algunos obviamente no permiten. Pero a veces ayuda también a grabar porque yo les demuestro ahí, ¿no? Les demuestro nuevamente el video y les digo, mire señora, mire lo que ha pasado. Y se lo enseñé a la señora después, ¿no? Mire, todo el medicamento, el inhalador que le ha costado 150 soles lo está botando. Nada se está yendo a su pulmón. Entonces está desperdiciando dinero y aparte no se va a mejorar, ¿no? Entonces esto ya está demostrado, el inhalador no se sabe usar. Estas son las aerocámaras. Estas son especiales porque tienen válvula, que permite la válvula que no se escape para ningún lado el medicamento. Todo se queda acá y solamente tiene un flujo unidireccional. Solamente cuando el paciente aspire, el contenido va a ir en una sola dirección. No va a soplar, o sea, no se va a perder. Obviamente esto es más caro. Lo que tenemos acá generalmente son estos, que son simplemente, o sea, no tienen válvula. Entonces ahí tenemos que enseñar muy bien a que el paciente aspire y no sople. Porque si no aspira, tampoco sirve. Si sopla, todo se va a ir afuera. La idea del medicamento inhalado es que llegue a donde debe llegar, que es al tejido pulmonar, a los bronquios. Entonces, otra cosa que no nos enseñan o que aprendemos por osmosis es ya. Uso aerocámara, pero ¿cómo uso la respiración? Entonces, esto es el depósito promedio pulmonar. O sea, el depósito del medicamento en el pulmón en promedio. Y estos estudios son en niños, ¿no? Porque la mayoría de osmáticos se han hecho en niños, ¿no? Estudios del 94 hasta el 2007. Pues acá ven que el patrón respiratorio es tidal. ¿Qué significa? Que es inspiración, expiración, inspiración, inspiración, inspiración. ¿No? Y la mayoría acá con máscara. Y el promedio, miren, 1%, 5%, 10%, lo máximo por aquí en un estudio volumen tidal, 28%. Es poco. Pero miren, si yo hago que el paciente respire una sola vez, una sola única respiración, sube a 41%. Y acá también, y más aún, si el paciente retiene la respiración, el porcentaje aumenta. Y es algo lógico, ¿no? Es algo que hizo la paciente. Si yo hago que el paciente tome aire para aspirar el medicamento, y luego le digo, con la aerocámara me refiero, y luego le digo que bote el aire, va a botar el medicamento. Entonces, no va a retener el líquido. Lo principal que debe ocurrir es que el paciente aspire el medicamento y lo retenga. ¿Para qué? Para que vaya al tejido pulmonar y se quede ahí y haga efecto. No es que haga volumen tidal, no es... Eso es una mala costumbre, digámoslo así. Quizá en niños no van a entender, ¿no? No van a entender que tome aire y lo aguante. Entonces, bueno, si el niño no entiende, es menor de 2, 3 años, ya pues no queda otra que algo, aunque sea 10%, se retenga, ¿no? Pero si el niño entiende, es mejor, porque más medicamentos se va a quedar en el pulmón. Entonces, está demostrado acá, ¿no? Y otra cosa, ¿qué es lo que le pregunté? No me encuentra... Al inicio puse respuesta correcta solamente la aerocámara con boquilla, que es la que yo recomiendo, versus aerocámara con máscara. Y por eso no les he puesto ninguna aerocámara con máscara. ¿Y por qué? Esto es un estudio que evaluó el... Acá está, ¿no? El depósito total en pulmones o en vía aérea del medicamento cuando la aerocámara se usa con máscara o con boquilla. En niños también, ¿no? Entonces, vean acá el tejido en pulmón, perdón, las concentraciones en pulmón cuando uno usa máscara es menor, acá está FaceMak, blanco, que cuando uno usa boquilla. Claro, no es tanto, pero es una diferencia importante. Y eso es en compensación, ¿por qué? Porque la mayoría en la máscara, cuando usa máscara se queda en la orofaringe. A diferencia de la boquilla, ¿por qué? Está algo lógico también. Cuando uno usa boquilla, el flujo es lineal y más rápido. Entonces pasa más rápido y va y pasea, ya no va a la cavidad oral. En cambio, con la máscara, el flujo es más amplio y se queda más, y acá está la demostración, se queda más en la cavidad oral. Y no solamente la cavidad oral, el tejido extrapulmonar también, la cara, etcétera, etcétera. También ocurre con la boquilla, pero es menor. Y también queda en el espaciador también, ¿no? Entonces no se absorbe todo, no se usa todo, pero lo más, lo que se usa más es cuando lo usan con boquilla. Y van a verlo con un ejemplo. Pero, ¿por qué el paciente no sabe usar inhaladores? Es por esto. Esto es un estudio que evaluó la instrucción del médico. Ojo, ¿no? Esto es un ensayo controlado, ¿no? O sea, para un estudio. Alguien que se preocupó por enseñarle, una, dos y una tercera vez. Entonces, ¿qué observaron? Miren, en el total, esto con todos los, con todos los, este, las formas de dar este medicamento inhalado, ¿no? El MDI que ya vieron. Miren, con una primera enseñanza, 60% todavía hay error. Pero, si vuelvo a enseñar el porcentaje baja, una segunda oportunidad a 23%. Y si hago una tercera evaluación y, por lo tanto, una tercera instrucción o enseñanza, ya es casi 100%, perdón, casi no hay errores, 6% de errores. ¿Qué quiere? ¿Y esto de quién depende? De los médicos, de nosotros. No es que a la primera consulta yo digo, ah, ya, el paciente va a ser un experto y en usar el inhalador. No. No, 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 no es, no ocurre eso. No ocurre. Probablemente el médico de la paciente que vimos nosotros, sí haya hecho su trabajo y le explicó, ¿no? Use el inhalador así, asá, etcétera, etcétera. Pues la paciente no entendió y no lo usó, no lo usó bien por eso. Entonces nosotros le dimos una segunda instrucción con aerocámara y van a ver cómo usa el inhalador más adelante con aerocámara. Y en MDY, todo es similar, ¿no? Error, baja el error con una segunda educación y con una tercera educación baja más el error todavía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Educar cada vez que veo al paciente que me traiga su inhalador, que me traiga su aerocámara para ver cómo lo usa. Y hasta un niño puede usar, ¿no? Una aerocámara con inhalador. No es algo difícil con boquillas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la paciente ya a la segunda consulta que le enseñamos después de ese primer video que ustedes vieron que usó mal el inhalador. Nosotros le enseñamos cómo tenía que se comprar una aerocámara, cómo tenía que usar la aerocámara y lo fue a usar a su casa y vino una semana después para evaluarla y también evaluar sus síntomas, ¿no? Entonces van a ver cómo usa el inhalador y también si pueden escuchar lo que ella dice la diferencia que encuentra cuando usaba mascarilla porque ella usaba el inhalador también, la aerocámara, perdón, también con mascarilla, ¿no? La aerocámara,узalín, la aerocámara, la aeropuena, es un labaco, también con máscarilla. Y a la aeropuena, las aves de la aeropuena, es un labato muy pesado ya tenemos que continuar con Alemania fernánd bloodyaper, pero la aeropuena. Muy bien y plaj cats Vad other Gracias. ¿Qué diferencias se encontraron cuando usó el inhalador en la boca, ahora que usó el inhalador con aerocámara y con la instrucción también de que retenga el aire? ¿Qué consideran que fue mejor? Bueno, ya votaba el inicio. Diana dice, si no respiro hondo. Ya. Claro, ¿no? En primer lugar la paciente ya no sopló, sino, la aerocámara permite eso, ¿no? Permite que el medicamento se contenga acá y si el paciente no sopla, no se va a ir como lo vieron en la primera vez que usó el inhalador. Si no sopla, no se va a ir por acá. Entonces, si se queda acá, va a aspirarlo, ¿no? Entonces, Dorothy dice que el medicamento ingresó. No sé si pudieron percibir, el medicamento era como un polvo medio opaco y cuando ella aspiró, desapareció de acá, desapareció de la aerocámara y obviamente pasó a su, con un flujo directo, pasó a su vía respiratoria. Sí, se escuchó. ¿Qué dijo la señora? Yo que le pregunté. A ver, la señora, y hacía demandes, ¿no? Yo le preguntaba, claro, Diana dice, sentía que era diferente, sentía que se abría, sentía que entraba el medicamento, a diferencia definitivamente cuando lo usaba en la boca y a diferencia cuando lo usaba con la mascarilla. Porque ella también en un momento llegó a usar, porque le vendieron, le vendieron, en la farmacia te venden así, pues, ¿no? Le vendieron la aerocámara con mascarilla, que es para niños. Entonces, yo le dije que vaya a comprar, consiga una aerocámara con boquilla. Entonces, ella lo dice ahí. Ahí fue la primera vez que usó la aerocámara con boquilla. Pero aún así mejoró cuando usó el inhalador con aerocámara con mascarilla. Pero ella percibió mejor que el medicamento entraba más a los bronquios que con la mascarilla. Y se ve acá, se vio, se ve también en el flujo del aire, en el flujo del medicamento que entra más, ¿no? Entonces, y eso, y eso cambia, ¿no? Eso hace aprovechar más el medicamento. Entonces, un paciente que no, que no mejore con corticodina al lado, no quiere decir realmente que tenga que subirse la dosis o yo tenga que, que, que derivarlo al neumólogo. Lo que tengo que revisar es esto. Esa paciente, si yo no evaluaba, estaba usando, teóricamente, dosis moderada alta de salmeterol fluticasona. Entonces, el siguiente, y no mejoraba, sería con Disney. Teóricamente, el siguiente paso era derivar, bueno, yo sí puedo manejar un poco más, porque sí tengo experiencia en manejo de asma. Estos pacientes que no mejoran. Pero otro médico probablemente lo deriva el neumólogo. Algo que se podía corregir simplemente en dos consultas. Estos han sido dos, tres consultas, ¿no? La primera fue la del inhalador, que usaba mal. Ahí le expliqué usar aerocámara, pero ella la usó con boquilla. Vino una segunda vez, pero ya sin molestias, sin síntomas. Y una tercera vez vino ya con esa, con esa aerocámara con boquilla. Y sin explicarle mayor cosa, ella la usó bien, ¿no? O sea, le expliqué dos veces nada más, ¿no? Entonces, ven que usa mejor la aerocámara con el inhalador. Y más o menos se ve lo que vimos en el estudio anterior, ¿no? En la primera evaluación tenía error 100%. En la segunda evaluación, que sería esta, ya es muchísimo. La primera vez que le dije que usé el inhalador con aerocámara, que no inspiró profundamente. Y la tercera enseñanza fue que, en ese mismo momento, ella repitió que es que aspire profundo el medicamento y ella lo notó, ¿no? Entonces, pero eso nuevamente toma tiempo, toma tiempo, ¿no? Y obviamente tengo que saber esto, ¿no? Tengo que verlo, no solamente leerlo. Tengo que aplicarlo. Ok, entonces, para terminar este caso, el control de asma es que el paciente no tenga ningún síntoma. Si el paciente tiene algún síntoma, no es un asma controlada. Cualquiera, no solamente sibilancia. Sea opresión, sea disnia o sea tos. Y hay cuatro preguntas que deben hacer, ¿no? Si tiene más de dos veces por semana los síntomas en el día. Si despierta en la noche por asma. Si usas albutamol. Ojo, ¿no? A veces pasa, ¿no? Un tema de inercia clínica. El objetivo de tener asma nuevamente es no tener ningún síntoma, por lo tanto, no tener necesidad de usar salbutamol. Si el paciente tiene necesidad de usar salbutamol, si quiere una vez, acá, bueno, las guías ponen dos veces por semana. Yo diría nunca. Una vez por semana no debería ser, salvo que haga ejercicio y sea por ejercicio. ¿Por qué? Porque no es cómodo, lo digo nuevamente por experiencia propia, no es cómodo tener síntomas. Es incómodo. Entonces, si yo, ya hay evidencia clínica, evidencia, perdón, científica, de que el corticoin al lado me evita que yo tenga síntomas, me evita que yo tenga crisis, usémoslo. Entonces, si yo ya detecto, y le tengo que preguntar eso, ¿no? Es una pregunta que no se hace a un paciente con asma. ¿Cuándo fue la última vez que se usa salbutamol? ¿Con qué frecuencia lo usa? Y peor, ¿no? Si limita su actividad es peor, ¿no? Entonces, yo debo tener como objetivo que no tenga nada de esto. Ese debe ser mi objetivo en manejo de asma. Y para eso tengo que usar corticoin al lado. Bueno, acá en el Perú tienen beclometasona, budesonida, fruticasona. La mezcla con salmeterol solamente es con fruticasona y la combinación con budesonide solamente es con formoterol. Beclometasona hay combinaciones con salbutamol. A veces ayuda cuando el paciente no se adhiere mucho al corticoin al lado sol. Entonces ayuda, ¿por qué? Porque como tiene mezcla de salbutamol, el paciente va a sentir mejoría y ya como que se engancha a usar el inhalador con corticoin al lado. Y lo principal en lo que se tiene que demorar más tiempo, en lo que tienen que pedir que el paciente lo haga, que lo demuestre, que es usar el inhalador, que es con aerocámara y con boquilla. Pero ya, si no tiene una aerocámara con boquilla, no lo puede conseguir, no lo sé, ya aunque sea con máscara. Pero directamente en la boca ya han visto cómo es que se usa. Y siempre educar y reevaluar. Y esto debe ser un círculo. Educar, reevaluar, reevaluar, educar y ver que el paciente llegue a esto, al control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!